... Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política el congresista y vocero alterno de la bancada de Peronos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Bien. Me imagino que escuchaste las partes más importantes de lo dicho por Pedro Pablo Cuchingi ayer entre la Cámara de Comercio de Lima. Así es. Estaba atento. ¿Y suscribes todo? Bueno, lo fundamental, ¿no? Que no va a renunciar. Que dicho ese paso motivó, que en los pasos perdidos de inmediato le diera todo el apoyo. Y creo que toda la bancada está en la misma línea, que no debe renunciar. Y en segundo lugar, de que estamos enfrentando un paroxismo político, ¿no? O sea, un exceso de entusiasmo, de pasiones. ¿Y hay algo de lo que dijo, porque has dicho en lo fundamental, sí, en lo accesorio hay algo con lo que yo estás de acuerdo? Bueno, no. En lo general sí estoy de acuerdo con lo manifestado por el presidente, ¿no? Yo creo que estamos en presencia de un crecimiento económico, de que hay indiscutiblemente una izquierda que ha enloquecido con el tema de la vacancia, se han convertido en monotemáticos, y que también a ellos se han aupado otro grupo de políticos que lamentablemente están actuando con mucha irresponsabilidad. Yo entiendo de que los políticos pueden plantear cambio de gabinete, mejora de políticas, exigir, pero hablar de la vacancia como una cuestión sin la cual es imposible mejorar el rumbo del país, me parece completamente exagerado. Bueno, pero el presidente ha hecho que se va a defender panza arriba frente a una iniciativa promovida por un grupo comunista, se entiende la izquierda, son 20 congresistas, y quienes escriben editoriales demandando su renuncia. ¿Te parece que 20 votos en el Congreso, más unos cuantos articulistas pidiendo su renuncia, merecen realmente una defensa panza arriba, o está omitiendo la enumeración de algunos otros que están de acuerdo con la circunstancia de que su reposición sería conveniente? No es una actitud discreta la de algunos editorialistas, sino continua, ¿no? O sea, permanentemente ellos están en una situación, sobre todo los políticos, de colocar ese tema en la agenda. Ahora, es cierto que nosotros hemos generado un vacío en la respuesta que estamos recuperando, pero es indiscutible que nosotros tenemos al frente a un grupo de políticos que han utilizado el receso parlamentario para estar con ese tema permanentemente. Claro, pero 20 votos en el Congreso no son una amenaza, lo que quiero decir es que está minimizando la amenaza. 20 votos en el Congreso no son ni la tercera parte de lo que necesitan para abacarlo. Si se consigue, si se consigue los 26 votos para la moción, ya el resto es reglamento, y en ese sentido hay más de un partido político que estaría dispuesto a acompañar la moción. No olvidemos que en estos momentos ellos están tratando de ultimar los detalles de la moción para luego reglamentariamente empiecen a correr los plazos, ¿no? Entonces, en estos momentos yo podría señalar que hay un grupo de fuerza popular manifestado por los voceros, Daniel Salaver y Héctor Becerril, que dicen que si sacan el indulto y encuentran los términos adecuados, apoyarían la vacancia. Con eso ya se convierten en 86 potencialmente, los 26 firmantes más los 60. Entonces, los que piensan, por las razones que fuese, y algunas pueden ser razonables y otras no, que tendría que ser removido el presidente, no son solamente los del grupo comunista, estoy citando al presidente, ni los editorialistas como los llama él, porque en realidad los editorialistas son los que escriben el editorial, o la editorial, como se prefiera, de un diario, los que escriben lo que esa casa editora, de ahí el nombre de editorial, piensa. Creo que él se está refiriendo más bien a articulistas que escriben en las páginas de opinión. Por ejemplo, el editorial de hoy día del comercio hace una... plantea una nota correcta que no está en el comercio los editoriales que han pedido renuncia, o sea, no está dentro de esos editorialistas. Pero, sin embargo, sí hay columnistas, formadores de opinión, que han hecho de esto un pedido permanente. Y están en su derecho, digamos. O sea, no hay temas prohibidos. Por ejemplo, cuando ayer el presidente dice, yo respeto a los que me critican, pero exijo respeto también para las decisiones... ¿En qué consiste ese respeto que exigen? ¿Que no se lo critique? No, en absoluto. Yo creo que el presidente está siendo criticado, exageradamente en algunos casos, pero así como ellos tienen derecho a la crítica, nosotros tenemos derecho a defendernos. Y yo tengo que señalar... No, pero él dice respeto a la... ¿Dónde está la falta de respeto a las decisiones? Bueno, en algunos casos se ha llegado a insultos. ¿Al insulto? Claro, en más de una oportunidad, sobre todo en... ¿En los artículos? No voy a repetir los insultos al presidente. ¿En los artículos de la... Algunos columnistas no necesariamente insultan, pero describen situaciones que colocan en ridículo al presidente. ¿No? Entonces, esa crítica que puede ser... Si solamente la describen y lo colocan en ridículo, entonces el ridículo ya está en la situación. Porque no es que aumentan elementos a una situación. Has dicho que la describen. Que la describen. Si describen algo y resulta ridículo, ridículo quiere decir que llama risa. Pero no te olvides que muchas veces estamos en el mundo de la posverdad, donde se describen situaciones avarentes... Entonces, no describen, están adulterando una situación, entonces. Claro, utilicemos ese término, sería mucho más aceptable. ¿No? Están adulterando la situación y mucha gente lo cree. Yo ayer, por ejemplo, he visto a lo largo de todo el día a una serie de personajes políticos señalando que el presidente merece ser vacado porque el último informe de cuarto poder, así lo dice, ¿no? Y que está en una situación complicada cuando ese reporte es absolutamente inexacto en lo que se refiere a las fechas y a las consecuencias de las reuniones. Sí, las fechas de las reuniones están mal, las fechas de las... No, las fechas no, las consecuencias de los actos. Pero que dijiste, fechas de hace un momento. Las fechas, una es la del 2 de septiembre, si no me equivoco. Las dos reuniones, te estás refiriendo a las visitas de Sepúlveda a la PCM mientras que era primer ministro... Por ejemplo, dicen, la del 2 de septiembre originó una serie de acciones, una de las cuales tenía que ver con la firma del contrato de IRSA. Y el contrato de IRSA se firmó 30 días antes. Ahí está la primera inexactitud. En el otro caso, lo del 5 de octubre originó que se generaran bonos por 100 millones de dólares para Olmos. Y eso de Olmos, ese diseño financiero, se hizo cerca de seis meses antes, en marzo. Entonces, cuando se quiere inferir a partir de visitas que no dicen absolutamente nada, una serie de consecuencias financieras para proyectos específicos, pues simplemente están equivocados, pues eso se dio mucho tiempo antes, y configuran un escenario en el cual el presidente aparece como conversando con alguien, que tampoco se ha comprobado, y generando condiciones financieras cuando se han dado mucho tiempo antes. Pero esas visitas merecen una explicación, pues, porque, digamos, cuando se le ha preguntado por Sepúlveda al presidente, él ha insistido mucho en que sus relaciones son profesionales y que no son amicales. Entonces, cabe suponer que esas visitas tenían una razón profesional. Claro, y yo estoy dando ahora una explicación. Pero, digamos, esa explicación la tiene que dar quien estaba en la PCM en ese momento, ¿no? La va a dar en la Comisión Lavallato en su momento. Pero yo sí puedo decir que, por lo menos, hay inexactitud en decir, se generó esto cuando eso sucedió mucho tiempo antes. Entonces, como de todo eso hacen un coro muchos políticos que están salivando para ver si el presidente cae o renuncia, yo creo que, en el fondo, hay más de una situación que está empujando a estos políticos a buscar la vacancia, pues, desde mi punto de vista, lo que pueda decir Jorge Barata, lo que pueda suceder en la Comisión Lavallato, va a complicar a más de un parlamentario y a más de un político en el ejercicio. Seguramente. Y por eso ellos están buscando la distracción a través de la renuncia del presidente, porque ellos temen verse complicados en todo esto, ¿no? ¿Tú piensas que al presidente le convendría ir a recibir a la Comisión Lavallato antes incluso de lo que diga Barata? Podría luego volver a ir y ir una tercera vez si es que hiciera falta. Pero como gesto político, creo que hemos conversado esto de acá. ¿No te parece que a vida cuenta de la suspicacia que existe y la cantidad de elementos que van apareciendo? Ninguno, finalmente, inculpatorio, pero todos abonando la suspicacia y la inquietud de una relación que se negó en principio y que se ve que sí existía para lo que fuese, es decir, si había una relación profesional entre Pedro Pablo Kuczynski y Odebrecht, mientras además fue el ministro del gobierno de Toledo. ¿No crees por todo eso que tendría que precipitar casi la reunión con la Comisión Lavallato? Bueno, la misma comisión creo que ya está resignada, que sea después de... Pero resignada es la palabra, ¿no? Resignada, ¿no? Porque ya se le dijo que no va a ser así y va a ser la próxima semana. Ya estamos a menos de siete días y por lo tanto creo yo que deberíamos esperar que hable Barata para que luego la misma comisión tenga elementos para poder precisar mejor sus preguntas. O sea, yo creo que ese ya es un hecho consumado. Lo que sí creo yo es que se está exagerando en los pedidos de renuncia, sobre todo de parte de la izquierda y de algunos otros grupos como Alianza por el Progreso, gente de Acción Popular o del mismo Partido Aprista, contradictoriamente. Partido Aprista ha dicho que esta iniciativa de vacancia no la va a acompañar, que creen que se va a desatar otra luego de que hable Barata, pero esta en particular ya dijo que no. Una cosa es la vacancia y otra cosa es el pedido de renuncia que sí hacen, ¿no? Mauricio Muller, Javier Velázquez Quesquén, el día de ayer, ¿no? En otro medio de comunicación. Entonces, por un lado tienes a Jorge del Castillo que dice no y por el otro lado tienes a dos parlamentarios dirigentes que dicen que renunce, ¿no? No hablan de vacancia pero sí hablan de renuncia. La escopeta de dos cañones histórica. Hay a los ingenuos que creen que no hay detrás de esto un propósito de renuncia. ¿Y por qué? En el caso de Lapras, porque yo considero que ellos están muy preocupados con la Vallato. Y por otro lado yo lamento la decadencia de la política cuando se refieren a la vacancia con tanta ligereza o a la renuncia. El peor gobierno de la historia del Perú ha sido el primer gobierno de Alan García. Y en ese gobierno, con niveles de corrupción altísimos, con una economía destrozada, con inseguridad en las calles y todo eso, cuando el presidente García se escondía y no daba la cara durante meses, políticos serios como Fernando de la Hunde, Luis de Doña Reyes, salían a señalar de que no se podía pedir la renuncia del presidente porque aún así tenía que culminar y se exigían cambios de gabinete, mejoras en el premierato, etcétera, etcétera. Es decir, habían políticos responsables. No como ahora, que tenemos una política mediana, una política que de frente, cuando hay un problema se quieren cortar la cabeza, ¿no? Les duele la cabeza, se la quieren cortar, en lugar de exigir otro tipo de cosas. Ellos pueden exigirle al gobierno, cambio de gabinete, pueden exigirle al gobierno mejora de políticas, mayor precisión, eficacia, que incremente el gasto, pero la renuncia sin los elementos sustantivos para sustentarla, valga la redundancia, ¿no? Creo yo que es actuar con una ligereza porque lo único que están buscando es cámaras, en algunos casos, en otros casos, la total orfandad de ideas para plantear propuestas alternativas, o simplemente están nerviosos por lo que pueda venir con la vallata. Ayer el presidente Kuczynski dijo también que en buena parte los que estaban promoviendo la renuncia o la vacancia, en realidad querían descobrarse el indulto al ingeniero Fujimori. Y él, digamos, ha dicho muchas veces que este indulto ha sido un indulto por razones médicas, un indulto humanitario. Sin embargo, ayer decía, en el Perú queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y para hacer eso hay que tragarse unos sapos, se refería al indulto. Pero si el indulto se da para vivir en paz y armonía, no es por razones humanitarias, no es por razones de salud, es por razones políticas. Entonces, constantemente hay este doble discurso, no, porque esto es un perdón médico, cosa que por lo demás no existe, pero ustedes saben que en el fondo, en realidad, el indulto lo ha dado por otras razones. Eso es lo que quiere decir una frase como esta. Queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y para eso hay que tragarse unos sapos. ¿No te parece que eso alimenta precisamente la sensación de que el indulto se concedió por otras razones? Bueno, el indulto ya sabíamos desde hace tiempo que iba a generar una serie de problemas políticos, siendo de carácter humanitario, ¿no? Las consecuencias de esa decisión humanitaria... No, pero él está diciendo que se comió el sapo deliberadamente buscando vivir en armonía. De acuerdo, pero es consecuencia de una decisión humanitaria, son consecuencias políticas. Hemos visto este espíritu de ajuste de cuentas... Ya, pero no es una consecuencia azarosa no buscada. Acá lo que está diciendo es, queremos, hay una voluntad, hay un acto volitivo. Yo quiero hacer esto para vivir en paz. Los mismos columnistas decían que si se daba este indulto humanitario, iba a generar que todos aquellos que apoyaron al presidente inicialmente, se iban a dar la espalda, que es lo que estamos viendo. Lo que yo no pensé es que iban a vivir con un espíritu de ajuste de cuentas, ¿no? Así, extremadamente radicales, como el caso del Frente Amplio, que están obsesionados con el tema de la vacancia o de la renuncia. Y a mis amigos del Frente Amplio, pues les digo que los vamos a enfrentar. Y que no se olviden que la política es pendular. Y así como ellos se comportan, que después no pidan que al otro lado tengamos algún tipo de consideración hacia sus decisiones políticas, ¿no? Porque ellos están actuando con una irresponsabilidad tremenda. En política toda acción genera una reacción. ¿De otra manera sí tendrían consideraciones? No, lo que sucede es que si hubiera sustento, pues de repente yo estaría promoviendo lo mismo. Pero en esos momentos yo encuentro simplemente una irregularidad. Pero es que el sustento lo encuentra cada uno de los congresistas, me imagino. No, en ese caso es electoral de parte del Frente Amplio. Y en segundo lugar, se sienten engañados por el indulto cuando siempre se les mencionó. Pero eso de que siempre se los mencionó, se les mencionó, no es completamente cierto. Se veían como una posibilidad. El presidente Kuczynski avanzaba y de la posibilidad. No, yo no he dicho nada. Yo he dicho en la campaña que no lo voy a indultar. Pero en los correos parlamentarios... Tan sorpresivo ha sido que tres ministros y tres integrantes de la bancada se fueron. Si hubiese estado tan cantado, eso no... Ellos sabían. Mira, yo podría decir lo que hemos hablado en la bancada. Hombre, dilo. No, pero no creo que valga la pena. Algún día lo desclasificaré. Pero ellos estaban al tanto de las decisiones del presidente desde mucho tiempo antes. Los tres con esta que se fueron. Yo invito a los periodistas a que revisen las hemerotecas y vean declaraciones de septiembre o de octubre en la cual yo decía, la bancada está dispuesta a apoyar al presidente en el tema del indulto. Y alguno de ellos se rasgó las vestiduras. Alguno de ellos me dijo qué error, siendo yo vocero. Entonces lo avisen para que vean que eso se discutía en presencia del presidente y en presencia de ellos. ¿Y lo mismo pasa con los tres ministros? No, en el caso de los ministros yo ignoro qué puede haber pasado al interior del gabinete. Pero lo que quiero decir es que tan cantada no estaba la cosa porque si no, no resulta que una sexta parte del gabinete se va. Tan es así que con los parlamentarios de otras bancadas nosotros conversamos permanentemente sobre esa posibilidad y nosotros no estábamos seguros cuándo se daría. Pero que vengan a decir que es algo que salió de la noche a la mañana, aún así no es motivo para una vacancia presidencial ni para una renuncia del presidente. Por eso es que lo apoyamos. Y el otro elemento es que son absolutamente ingenuos e irresponsables aquellos que creen que sacando al presidente y colocando a otra persona las cosas se solucionan en el Perú de inmediato. Eso demuestra que no tienen nada de experiencia de gobierno e ignoran todas las dificultades que hay en manejar ese país. ¿Existen dentro del Ejecutivo los problemas que se mencionan a propósito de discrepancias, por ejemplo, entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz? La verdad es que no lo sé. Yo en lo que he podido tomar contacto con ambos. El presidente que está en la prensa y ve el fenómeno de lejos tiene versiones. Yo me imagino que quien está dentro del oficialismo conoce al detalle. Yo creo que existe cortesía entre ambos y puede haber algún tipo de diferencia política, pero nada grave ni cosa por el estilo. Yo creo que en el fondo el asunto que es en el respaldo al presidente, todos estamos unidos. Lo que puede haber es cualquier tipo de diferencia política completamente administrable. Si la vacancia procediese, que es una posibilidad porque la... Escenario que yo niego. No, pero es una posibilidad. Está en el universo de lo posible. Se necesitan 87 votos en el Congreso. Es un futurible. Sí. ¿Tú crees que tendrían que renunciar también los vicepresidentes? Sí. Sí. Por supuesto, lo he dicho ya antes y creo que deberían renunciar, pues esto es anómalo. Puede ser constitucional, que están estirando la Constitución hacia un extremo absolutamente sin sustento. Si ellos pudieran comprobar, pudieran tener elementos que hablan de una permanente incapacidad moral referentes al presente, alguna duda que surja del pasado, alguna inferencia comprobada, un hecho fáctico, de acuerdo, hablemos de la vacancia. Pero en esos momentos no existe. Y lo que hay es una serie de elementos que no han tenido, de parte del Ejecutivo, no hemos tenido la oportunidad de contrarrestar. Ellos están hablando porque tienen la cancha libre y están adelantando la opinión. La oportunidad no les ha faltado. Pero están... Les ha faltado la presencia de ánimo. Pero están... Mira, creo que más de uno hemos demostrado presencia de ánimo. Yo creo que el presidente, la próxima semana, como colectivo. Como actividad orgánica del oficialismo. De acuerdo, de acuerdo. Es algo en lo cual hemos sido descuidados, pero es una cuestión que no vamos a permitir hacer. ¿Pero lejos? Puede ser, utilizando la palabra ya usada por el presidente. Pero en este caso, lo que estamos viendo es adelanto permanente de opinión, una parcialidad total de la Comisión Navarro. ¿Y eso justifica que quien ha sido elegido para reemplazar al presidente en caso de que, por las razones que fuese, él ya no pudiese ejercer la presidencia, también dimita? ¿No hay un compromiso con el electorado cuando uno va en un ticket y dice, por favor, vota por mí? Porque si le pasa algo al presidente, yo en la sucesión constitucional... ...el país en primer lugar. Sí, claro. Y en ese sentido... Pero el país no es una entidad etérea, es un montón de gente. Pero voy a sustentar el porqué. Sí. Porque en estos momentos estaríamos avalando un comportamiento que en el futuro significaría que cualquier presidente con minoría parlamentaria estaría al borde del abismo porque simplemente se institucionalaría la vacancia. ¿No? Entonces no se puede permitir eso. Esa irresponsabilidad que muestran estos políticos, desde una medianía verdaderamente impresionante, cuanta falta hace... ¿Una mediocridad quieres decir tú, no, no, en medianía? No, prefiero utilizar esa teoría de medianía, que se dan cuenón. O sea, como decía hace un instante, les duele la cabeza, se la corto. El simplismo total, ignorando las consecuencias de lo que trae una vacancia o una renuncia, creer que las cosas se solucionan con un cambio así como si fuera de escritorio. Entonces, avalar ese comportamiento significaría que mañana llega otro presidente, quien sea, y tiene 60 parlamentarios o 55. Y así como sucede en los municipios, de inmediato vacancia porque no me gustó algo. Y a eso nos está llevando esta izquierda, que yo no la volvería a catalogar de extremista, sino simplemente un grupo... Un grupo comunista, dicho. No, es un grupúsculo minoritario, es una minoría agudaz. Pero entonces no hace falta pues defenderse panza arriba, se insisto. No, pero vamos al hecho de que los ataques son tantos que yo entiendo la metáfora del presidente. Esta minoría agudaz y responsable que no está calificada para gobernar, pretende tumbarse al presidente sobre la base. Claro, pero vamos al hecho de que están llevando al país a un precipicio. Ellos mismos vamos a ver los resultados electorales que van a tener ahora en las próximas regiones regionales y locales. Me voy a encargar de ir a cada ciudad, en la medida de mis posibilidades, a señalar lo que es esta izquierda irresponsable en lo que se refiere al manejo del país, porque no puede ser de que un conjunto de personas, por capricho, por venganza o por ajuste de cuentas, pongan al borde del precipicio al Perú simplemente porque no les gustó el tema del indulto. Que lo enfrenten políticamente, que tengan el coraje político de decir yo lo quiero vacar presidente por el indulto. No que utilicen máscaras, etiquetas, argumentos falaces para justificar un comportamiento irresponsable. Que lo hagan. Hasta ahorita están actuando con una tremenda cobardía. Que digan que es por el indulto porque quieren vacar al presidente. Bueno, la verdad es que es como la cuarta moción de vacancia, no todas se han presentado, pero se han exhibido, digamos, porque la primera se presentó y se votó y se perdió. Y luego el Frente Amplio elaboró una y Nuevo Perú elaboró otra. La de Frente Amplio, la primera, me parece que fue del 11 de enero, hablaba directamente del indulto. Después retiraron el tema del indulto. ¿Y por qué? Porque no iban a conseguir el respaldo. Ah, bueno, pues entonces, pero que lo digan públicamente. ¿Por qué tienen que maquillar su sentido político de buscar un resultado? ¿Por qué? ¿Por qué le mienten a la ciudadanía? ¿Por qué no franquean su situación? ¿Por qué de una vez por todas no dicen el verdadero sentido de su actuación? Simplemente, ¿por qué? Porque saben de que nadie les va a hacer caso. Ellos están en una situación verdaderamente lamentable, ¿no? Muy bien. Tenemos en realidad tanto tema para seguir conversando sobre esto de aquí, pero el tiempo se nos ha agotado, Juan. Te agradezco mucho la conversación y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.